Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas de nuestras vecinas y nuestros vecinos en esta alianza de Micondominio.com, Elías Santana y El Solidario Juancho. Vamos de inmediato, Marlin Álvarez, desde el conjunto Nuevo Bosque, Bosque Alto, en Maracay, en el estado de Aragua, plantea la Junta de Condominio en el edificio, señalando a los morosos con nombre y apellido. Elías te pregunta, ¿eso es legal? Bueno, Marlin, fíjate, la Junta de Condominio y la empresa administradora tienen la obligación, tienen el deber de mantenernos informados sobre nuestras finanzas, los ingresos, los egresos, y es muy característico el típico cuadro, ¿sabes?, que se pone en la cartelera del edificio, hoy en día ya se transmite vía el grupo de WhatsApp, virtualmente, el cuadro donde están, bueno, qué apartamentos han hecho el aporte y si hay alguno que tiene un retraso, cuál es el monto del retraso, allí en ese cuadrito tenemos la denominación del apartamento, el 32A, Open House, o el apartamento número uno de la planta baja, y tenemos el nombre de los copropietarios, de la pareja o de la persona que representa el condominio. Eso es válido, que yo coloque un aviso que diga, paga, Juancho, Juan Eleazar Fígalo, el vecino del 8A, está moroso, ya eso, ya yo estoy agrediendo a esta persona, estoy discriminando a esta persona en ese caso específico. No deberíamos estar morosos y si por casualidad usted tiene una situación que lo ha obligado a caer en un estado de mora, converse con el condominio, para que sepan que usted está penado y que está haciendo todos los esfuerzos para hacer el pago lo más pronto posible. Pero la Junta no puede señalar directamente a un moroso porque puede ser demandada por haber sometido a esta persona al escarnio público. Pero también ese moroso, que yo entiendo que le haya preocupado ver su nombre en una pared, pague. Lo mejor que puede hacer es pagar para evitar que venga cualquier situación problemática. Pero no lo podemos señalar expresamente. Pero ya con el cuadrito, con todos los datos, con todas las señales, ahí se ejerce la presión social por parte de la comunidad sobre ese deudor. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntame, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!